Bien amigos de Rancho Grupero y estamos aquí preparando el musical y todo, ¿sí o no? Claro que sí, estamos listos para el siguiente tema de Bella Vamos con otro tema, ya se cansaron, ya andan bien cansados La señora se cansó de bailar y estamos con mi amiga María Elena Marmolejo María Elena, ¿qué le parece el disco de Arcángel? ¿Ya se ganó uno o qué? Ya Pues sí, ya lo vimos bailando allá a través de los dos temas anteriores Pero ¿qué crees? Tenemos playeras de los chavos Ah, ¿sí? ¿Se quiere ganar una? Sí Pero aquí hay requisito, porque gratis no, ¿verdad que gratis no? A ver, tiene que decir cómo se llama el tema del disco Por eso te quiero No, pues ya se la ganó No, pues sí, aplausos A ver, pásame una playera Ahí el personal viene aquí con la playera ¿Disco es este o lo del otro? No, pásame el otro disco A ver, se gana su póster La espalda está Tienes la espalda en la cámara Te la van a robar Ahí va de frente Ahí va Karen, ahí está en el personal Tráetela el disco ¿Y qué más? ¿Qué más se va a ganar? Ah, evento Evento, va a venir al evento, invítala Aquí sea su playera o su calendario ¿Va a venir? ¿Qué días tenemos aquí eventos? Para hoy mismo tenemos por ahí un evento Vamos por allá en una presentación de unos 15 años Vamos a tocar por ahí Ahí le esperamos, ¿eh? Bueno, y estuvo aquí con mi amiga María Elena Marmolejo María Elena Marmolejo Vámonos a un video de Rancho Grupero Nos preparamos para el siguiente musical Y regresamos aquí en Rancho Grupero Desde Chincocuay, Estado de México Gracias Rancho Grupero Wait, 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 wait